Con la integración al organigrama de las direcciones del ayuntamiento de una área para la comisión de ética, se busca dar puntual seguimiento a todas las denuncias de la ciudadanía en contra de elementos de la policía, confirmó el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Buí. Estamos reforzando las áreas principalmente de lo que es la comisión de ética dentro de la policía para estar llevando a cabo mejor trabajo en las investigaciones de las denuncias de la gente. Dijo que para ello se espera que en breve sea presentada la iniciativa al Cabildo para ponerse a consideración y aprobación. Con este cambio estamos muy seguros que entonces se podrá reforzar ese trabajo de estar supervisando que los policías actúen de acuerdo a la ley y que sean ellos los primeros en respetar el orden. Mientras esto sucede, el alcalde mencionó que actualmente en la Contraloría se reciben estas denuncias que pudieran darse en contra de policías por excesos, abusos de autoridad o malas prácticas. Todo servidor público, los policías son también servidores públicos, debemos de actuar con ética y debemos actuar sobre todo con mucha decencia y eso pues se estará castigando, se estará castigando. Y también defender a los policías cuando hay acusaciones falsas, que ustedes saben han habido muchas por allá que luego se comprueban, sobre todo cuando las personas se encuentran en estado inconveniente, pues bueno, hay acusaciones que después se desmienten de una manera rápida. Agregó que también se les está dotando de equipo para que a través de la tecnología se pueda llegar con objetividad al castigo o a la anulación de las querellas.